¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Josuelis León y me acompañan Josuelis Coak y Elia Kimono. Todo el mundo recuerda el 14 de febrero, pero solo el 5% sabe que el 15 de febrero es el internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Arriba esos valientes que luchan cada día contra el cáncer, ellos son los superhéroes. Quiero que el Ney haga una pincesa sin pelo para cada niño en el mundo que está luchando contra el cáncer. Sepa que también ella es el mundo. Todos los niños en el mundo tienen derecho a su Ney. ¡Suscríbete al canal!